bueno mi gente aprovechando que estoy acá ahorita que está ahorita estoy aquí en la tienda de christian de gore mi gente y donde han hecho una decoración pero súper qué linda súper qué bonita y pues ahorita voy a cortar esta parte de vídeo lo voy a cambiar la cámara para mostrarles la decoración tan linda que ellos pues han hecho ok aprovechando que estoy acá mi gente porque estoy buscando construcción pendientes pensamos desde aquí mira esos vestidos carteras mira 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 para hacer las mujeres christian dior bueno eso está oscuro eso casi no se ve pero a veces porque hay unas cosas ahí pero acá van a ver van a ver miren miren oh ya lo han tapado ya taparon ya taparon pero igual si tengo por ahí unas fotos que tome pero eso quiero que vean de acá claro mira ya han tapado porque antes no estaba tapado lo han tapado porque lo que la gente está aquí tomas fotos mira esa decoración tan bonita claro que acá no han tapado acá vamos a ver acá mira oh my god oh my god oh my god si ven esa maravilla oh querido hasta que sierra está que sierra qué bonito muy bonito está que sierra ya ya me cerraron mira ahí todavía no se ha hecho esto también se ve chévere y así es sencillamente y pues por allá también están haciendo una decoración y así es sencillamente y pues por allá también están haciendo una decoración y así es que vamos a ver si puedo si puedo grabarles acá lo que quiero comprarle esta qué bendición ya no veo mucho por ese quiero mostrarles ese diseño mira es el reloj parece un reloj creo una estrella no sé que lo miren bueno espero que les haya gustado este vídeo y pues compartan denle en like ok lo quiero mucho